Música Estamos con la guapísima Mariana Ríos. Hola Mariana, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí, gracias por la invitación. Bueno y también con su novio, no lo vamos a dejar a un lado, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias por invitarnos. No, gracias a ustedes. Oye Mariana, una pregunta, platicanos, ¿cómo sientes tú que te vayan a dar un reconocimiento por todo el trabajo, por todo este camino que llevas recorrido con tanto éxito? Pues la verdad para mí, como actriz y como persona es muy gratificante que alguien se acuerde de uno y que le den reconocimiento al trabajo que he venido realizando durante 12 años en televisión y muy agradecida, la verdad. Qué bueno. Oye, y acerca de estos 12 años que ya llevas de trayectoria, ¿cuál ha sido de los proyectos que más te has identificado, que más has gozado acá? Pues mi primer proyecto importante que fue en la novela de La Madrastra, bueno pues fue un personaje que me marcó muchísimo, lo sufrí bastante, pagué, como luego dicen, derecho de piso, ahí con los compañeros, pero aprendí mucho. Nada, qué bueno, me da mucho gusto, de todo se aprende y por acá el caballero que está muy serio y volteando a todas partes. Pues mira, yo creo que orgulloso de tu novia estás y pues de todo su trabajo y no solo del trabajo sino como ella como persona, entonces nos podrías platicar a todos nosotros que te estamos viendo, ¿qué es lo que más te gusta de ella? Su forma de ser es muy cariñosa, es este, no sé, me atiende muy bien. Recíprocamente, obviamente, pero todo muy bien, felices. Qué bueno, me da mucho gusto. Oye Mariana, algún mensaje que le quieras dar a todas las personas que te están viendo. Muchísimas gracias por ver las novelas en las que he trabajado, les mando besos, abrazos y que nadie les diga no, luchen por sus sueños. Muchísimas gracias y que disfruten el evento. Gracias.